Bueno, buenas tardes a todos los compañeros miembros de este ayuntamiento, buenas tardes a las regidoras y regidores. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del ayuntamiento número 102, con fecha del día de hoy, jueves 12 de agosto de 2021. Para dar inicio a la misma, iniciamos con el orden del día, en el primer punto, que corresponde a la lista de asistencia, determinación de coro legal e instalación legal de la sesión. Para este efecto, solicito al secretario del ayuntamiento, Agua, lo conducente. Presidente Municipal, Ricardo Ramírez Ruedas. Presente. Regidora, Silvia Cecilia Martínez Valdés. Presente. Regidor, Joaquín Jiménez Pérez. Presente. Síndico, Nora Margarita García Hernández. Presente. Regidor, Heriberto Silva Ruedas. Presente. Regidora, Verónica Noemí López Ruedas. Presente. Regidor, Antonio Naranjo López. Presente. Regidora, Iris B. Aguilar Macedo. Ausente. Y aclaro, porque ayer aparte trajo, después de la sesión, me trajeron un solicitante médico, porque los que han empezado, es que no es todo presente de ayer y no va a estar presente de ayer. Aún así, entonces, y ahora acá está. Regidora, Mariel Socorro Ruedas Mendoza. Presente. Regidora, Lorena Martínez Santillán. Presente. Y regidor, Víctor Collazo Marín. Presente. Te informo, presidente, que están presentes en esta sesión, 10 de los 11 miembros que conforman este ayuntamiento. Muchas gracias. Habiendo todo un legal, damos por instalada legalmente la sesión, al haber iniciado las 18 horas con 16 minutos, y pasamos al segundo punto del orden del día, que corresponde a la discusión, y en su caso aprobación del orden del día que previamente les fue notificado. Para lo cual, pregunto a los civiles aquí presentes si hay alguna consideración al presente orden del día. De no haber ninguno, solicito al secretario someterlo a votación. Bien, se les pregunta a los civiles en votación económica si es de aprobarse el orden del día que se necesita llegar en su convocatoria, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Gracias. Pasando al tercer punto, que corresponde a la discusión, y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria 101, celebrada el día 11 de agosto del 2021, para lo cual se les anexó el proyecto de acta correspondiente, pregunto a los civiles si hubiese alguna consideración al mismo proyecto del acta anterior. Al no haberla, solicito al secretario someterlo a votación. Se les pregunta a los civiles en votación económica si es de aprobarse el acta de la sesión ordinaria 101, celebrada el día 11 de agosto del 2021, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Gracias. Pasando al cuarto punto de orden del día, corresponde a la discusión, y en su caso aprobación de la última modificación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del año 2020, quedando en 93.803.853.10 pesos de moneda nacional. Una vez manifestado ese total del presupuesto de egresos, pregunto a los civiles presentes si hubiese alguna duda o consideración. Al no haber alguna, solicito al secretario someter a votación el presente punto. Bien, se les pregunta a los civiles en votación económica si es de aprobarse la última modificación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del año 2020, quedando en 93.803.853 pesos con 10 centavos de moneda nacional. Los que estén con la afirmativa de esta aprobación, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Gracias. Pasando al cuarto y último punto del orden del día, perdón, al quinto, que es la claustra de la sesión. Siendo las 18 horas con 21 minutos, damos por claustrar a la sesión ordinada del ayuntamiento 102, agradeciendo la presencia y participación de todos y cada uno. Muchas gracias. Gracias.